El libro de Lucas capítulo 15 desde el verso 11 en adelante dice también dijo un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a falta faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba y volviendo en sí dijo cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre me levantaré e iré a mi padre y le diré Padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo entonces ahora le dice hazme como a uno de tus jornaleros si usted lleva tiempo con nosotros en la iglesia sabemos que usted sabe que yo he mencionado en múltiples ocasiones esta parábola y esta palabra en particular porque fíjate que la actitud del hijo menor al principio fue dame Pero ahora cuando pasa por la experiencia negativa que pasa regresa a casa de su padre y ahora le dice hazme o esa es la intención decirle hazme y ese es un cambio de actitud bien poderoso cuando uno le dice a Dios en vez de meramente dame uno le dice hazme y uno comienza a tener un cambio y una transformación en la vida de nosotros Ahora mira y contrastemos cuando uno estudia la biblia uno no tan solo saca un solo principio uno tiene que contrastar especialmente historias como esta sabemos que hay una comparación entre la actitud del hijo pródigo así que el hijo necesitaba el cambio de entender que el padre tenía que hacer una obra en él pero miremos por un momento el otro ángulo la otra parte de la historia Entonces dice en el verso 20 y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y el hijo le dijo padre pecado contra el cielo contra ti ya no soy digno de ser llamado a tu hijo Pero el padre dijo a su siervo sacate el mejor vestido y vestidle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies y traete el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta porque este era mi hijo muerto y ha revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó que era aquello Él le dijo tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano Entonces se enojó y no quería entrar salió por tanto su padre y le rogaba que entrase mire que interesante el contraste El hijo mayor lo que necesita es conocer el carácter del padre conocer lo que le pertenece y ir a tomarlo y ir y pedirlo y ir y recibirlo Él se molesta él se molesta porque el hijo menor recibe algo por gracia recibe algo como un regalo pero oiga bien el regalo por gracia No es un regalo constante me explico el hecho de que el padre le devolviera el anillo le diera un vestido y matar el becerro gordo Y le pusiera calzado al hijo menor no quiere decir que el padre iba a hacer eso todo el tiempo a menos que el hijo menor Lo demandara lo pidiera y tuviera fe dentro de su relación con el padre cuál sería el error del hijo menor Recibí esta oportunidad por gracia y ahora vivo en esta casa con acceso a todo pero sintiéndome culpable Por lo que fracasé sintiéndome culpable por lo que pasó sintiéndome culpable por todo lo que perdí por lo tanto Y esa es la experiencia oiga bien no sé si lo me estoy explicando bien pero esa es la experiencia de muchos cristianos Muchos cristianos o predican la gracia y algunos solos predican la fe y hace falta el balance entre las dos cosas Aquel que predica fe para demandar aquellas cosas que tiene acceso por causa de su relación con Dios Necesita entender la gracia de Dios y entender que es por la gracia de Dios que puede tener acceso a las cosas que Dios le ha dado Porque por gracia recibimos fíjate que el hijo mayor pensaba que era trabajando que era sirviendo La fe no obra por lo que hago sino por la gracia que conozco del padre Pero al otro lado está la gente que por gracia entienden que tienen acceso a las cosas de Dios Pero nunca disfrutan de nada simplemente porque no ponen una demanda en el mundo espiritual Aquellas cosas a las que tienen derecho ¿Cuál sería el error de uno que entra en gracia? El error del hijo menor sería ahora que mi padre me ha dado un nuevo punto de partida Me dio el vestido, me dio el anillo, me dio el calzado, mató el becerro gordo Ahora no lo puedo disfrutar porque me siento culpable por lo que hice, por lo que pasó, por lo que ocurrió Bueno pues no entendiste la gracia de Dios Pues no me voy a atrever a pedir nada porque imagínate si ya una vez pedí y una vez fracasé Pues entonces no has entendido la gracia de Dios Te estás volviendo igual que el hijo mayor Que ahora piensas que la única manera en que vas a obtener los resultados que hay en la casa de tu padre Por tener acceso y tu relación con él es por lo que haces Fíjate que al principio el hijo con la actitud de hazme estaba correcto Pero que es lo que pide que el padre lo haga Un jornalero en otras palabras Él estaba pasando por un momento y se estaba contaminando con la religiosidad De que es lo que yo hago lo que me va a dar derecho a recibir algo del padre Que es la gente que ya tiene acceso a la gracia Pero nunca piden nada por fe Ese es el problema de mucha gente Tienen la gracia pero nunca piden nada Y acceso no es lo mismo a tener Acceso no es lo mismo a disfrutar El papá le dice al hijo mayor Tú estás aquí en casa Tú siempre estás al lado mío Todo lo mío es tuyo Tú tienes acceso La implicación de eso es Simplemente lo que tienes es que hacer que Tienes que pedirlo Y hoy tú tienes que tener ese punto de partida nuevo en tu vida Donde por la gracia de Dios Sepas a lo que tienes acceso Que borres de tu vida Aquello que había en el pasado Porque él te ha dado el acceso Pero desde ahora en adelante Tienes que atreverte a pedir Y a demandar Aquello a lo cual ya tienes acceso Y el día que haces eso Entonces entiendes el balance Óigalo bien en el día de hoy Los jornaleros hubieran recibido un salario Una paga exacta por el tiempo que trabajaron Pero los hijos tenían derecho a mucho más Trabajas, recibes el salario Pero como tienes acceso Lo que tú pidas Lo puedes tener No te puedes ir sin antes suscribirte a nuestro canal Para que puedas estar pendiente De todo nuestro contenido Que estaremos subiendo acá En el canal de YouTube de enlace Además quiero invitarte Que si te gustó este video Puedas comentar en la cajita De comentarios Y poner pues de que país nos estás viendo Y además que te pareció Este y todos los videos que tenemos En nuestro canal de YouTube ¡Gracias! 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 ¡Gracias!